¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Switch Pero antes de empezar decir que tenemos promoción de World of Warships Tendréis abajo en la descripción el link de descarga para que podáis descargar en PC Totalmente gratis y con unas pedazos de ventajas totalmente exclusivas Este jueguito de barcos, te lo digo, muy divertido Hoy estuvimos jugando cerca de 2 horas, 3 horas la verdad Y solo tenía que jugar hora y media, pero bueno, me pasé de tiempo Pero bueno, ya sabéis que si queréis apoyarme y en este caso pues Como muchas veces me decís, Carmelo no tengo dinero para suscribirme, Carmelo no tengo dinero para tal Oye no, te puedes descargar el juego Y una vez que haces el tutorial, que literalmente es una batalla contra bots Te compras el primer barco que es totalmente gratis y ya contaría la descarga Mi gente, esto es con este pedazo de partida Tenemos aquí a un Thermite agresivo y un equipo bueno En fin, lo de siempre, un placer Vamos a ver el siguiente vídeo, adiós De momento los eventos de Halloween, pero me gustan los mejores Sobre todo, ¿os acordáis del evento este de Halloween? Donde era una casa, bueno el mapa de casa tematizado así de Halloween Como si fuera una casa encantada, me encantó eh Muy chulo tío, que es lo de 620, perdón 700, son descargas vale Hay que llegar a 200 para la promoción Es un juego vale, estamos practicando World of Warships A ver si me dicen entre yacal o montaña, prefiero quitar el yacal La verdad Y eso es simplemente por descargarlo Jugar una partida que es contra bots, luego compras un barco que es gratuito o eso creo Y si no pues bueno, te dan 2,5 millones de créditos con mi link Pues me gusta descarga y listo que listo Pero tiene una cosa, son 40 gigas y entiendo que vaya a tardar un ratillo la verdad Ahora si, lo bueno, como ya he dicho, una vez que lo descargas Y hagas el tutorial con esa cuenta Puedes quitarla, poner otra, o sea otra cuenta vale Con la misma, con el mismo juego y te cuento igualmente Cuando llegas a 200 que pasa, pues a mi me pagan Ahora si, la manteca, la mantequita Llegamos a 200, yo regalo suscripciones y todo eso Bueno, 8, 2, 3 de mapas Frontera me mola bastante Avión, aunque no se juega en rankings y tal Y... No lo sé tío Podría hacer un top de mapas eh ¿Qué pillamos gente? Pillamos un montaña Aunque si están arriba vamos a comer un poco los mocos la verdad Pero y si no lo están Van a estar arriba, es un poco tontería coger Zermite de momento Venga, vamos a coger Zermite, ¿vale gente? Por, 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 por si acaso Humito Vale, están arriba, vamos a ponernos por principal Perfecto, por favor que no me maten Vale, van a hacer un campita aquí guapo Llegamos el spawn pick Como veis, yo tranquilito, soy que van a hacer el spawn kill Yo no me tengo que rejar, que se rigen los demás, ¿vale? Soy Zermite Let's go, ahora ya está más o menos todo despejadillo Los enemigos deberían haberse quitado ya Perfecto, al pocete Uno menos más terreno Vamos a ver si es una persona Vamos a hacer una cosita Uy, este tiene un huevo a hacer Ponerse aquí a hacer esto Esto me deberían poner una Claymore aquí, ¿eh? Un seguito, por si esto está cerrado Va, está cerrado, ahora sí podemos quitar esto Así que esto estuviera abierto Vaya a ir a por la cámara y me enchufen, ¿vale? De hecho, aquí deberíamos meter si es una Claymore No la tenemos Por lo que va a ser bastante jodidillo hacer todo esto, ¿eh? Pero bueno Con la que arriba sí Y que es muerto Ya sabéis que tenemos que exponerlo lo menos posible, ¿vale? Vale, pueden venir por aquí, ¿os he visto? Vale, Twitch diría que está en amarilla, muy bueno Nos arriesgamos, ya sabéis Vale, eso tenía pinta de estar en oficina 7C Ok, falta mi compi Vale, ¿veis? Si he visto, lo he visto No quiere arriesgarme Porque en el momento que yo hago eso, literalmente Me meto a repliar, justo me piqué y estoy más muerto En fin El caso ¿Era buena idea que tuviera yo el Sedax? Sí, soy Zermite Tengo que llevarlo 100% Porque se supone que yo no debería entrar en combate ¿Vale? No debería pegarme con nadie, se supone Pero ya sabéis que las suposiciones en este juego Son un poco entre... En fin, ¿vale? Vamos a crear igualmente este Y a ver qué podemos hacer Eh, tú Si tú Que aún no juegas al mejor juego de barcos Promociones Stonks ¿Cómo? ¿Qué? ¿Stonks? ¿Cómo? Pues descárgatelo Que es gratis Lo tienes abajo en la descripción Además, desde ese link Conseguirás ventajas exclusivas Para hacerle piun piun A los demás barcos enemigos ¿No te gustan los rusos? Ve con el capitalismo A por el comunismo Tienes alemanes Japonés Tienes un montón de países Así que nada Si descargas Stonks Si no descarga No hay Stonks Venga Un placer Y hasta ahora Hubiera estado Molto bene Vale, igual están abajo No tengo idea de ese sonido La verdad Un mozi Vale Vale, bien A bien A ver, lo malo Hemos vetado Hemos vetado ¿Qué hemos vetado? Un jackal Y ellos que han vetado, gente Es que no tenemos Para abrir esto, tío Un bandit Pues no podemos entrar por aquí A ver, sí que se podría con Bueno, sí que se podría, perdón Con Kali y con Twitch Y con Ash Si va piano Vale, o sea Si se pone la planta arriba A abrir las paredes Eso, perdón Los suelos y tal Sí que se podría Por favor, le spawn bien Vale De hecho, aguantamos Que pase no tanto Que nosotros Vale Hay gente aquí Por lo que vamos a tener Esto un poco más complicado ¿Vale? Vamos a ver Cuáles de las ventanas Están abiertas Esto está bien Vale, hay que tener cuidado Tiene que irme para allí ¿Vale, gente? Lo he dicho Soy un personaje Demasiado importante Como para estar Haciendo esto de aquí ¿Vale? No puede arriesgarme Vaya Sea como fuera Lo que sea ¿Vale? No puede arriesgarme A morir aquí Lo malo Ah, bueno Ha muerto Ash He dicho que si ella puede abrir aquí Que hay un bandit Que tiene un bandit Chicos, no era capaz de marcar Sí Cuidado Me puede hacer bandit El tío Corre mi hijo Hostias Hostias Que era Twitch Hackeada Y eso yo digo ¿Por qué Cojones está trolleando El este, tío? Digo, ¿por qué Cojones está trolleando La puta Twitch Y el otro, ¿sabes? Lo que yo te he roto el C4 ¿Sabes? Vale Tengamos aquí el bandit Que me va a pushear Me va a marcar un segundillo Es lo malo, gente Rompe el C4 y explota Cosas de la vida Hay que pushear igualmente Vamos a hacer una cosita Voy a quedar aquí el Sedax Tenemos un Jager, ¿vale? Que es el que ha disparado antes Acabamos de verlo No debería haber nadie en esa posición Vale, tenemos a alguien en piano Solo queda un agente del equipo aliado No tiene de abierto, tío Hay que parar el Sedax, ¿vale, gente? Vamos a parar el Sedax Tranquilamente No hay presa ninguna Let's go Madre mía Cómo está el terremito agresivo, ¿eh? Let's go Nah, rebárbaro ¿Sabes por qué le ha liado el Mozi? Porque se ha pirado O sea, no sé qué cojones está haciendo Pero estaba escuchando como un alambre Digo, ¿dónde cojones va este tío? Pero si no me ha dicho antes que era yo Que sí, ¿no? Rebárbaros, rebárbaros Vale, pues vamos igualmente con Cermes La verdad No me engañaros Hemos tenido mucha suerte aquí También hemos tenido mala suerte Mejor dicho, mi compi ha tenido mala suerte Porque ha tirado el C4 Lo he roto Me ha dado los puntos Es decir, me ha dado el más 10 Para haber roto el C4 Pero lo he roto igualmente En plan, pues para ti la burra, ¿no? Yo creo Okiroki No me voy a engañaros, ¿vale, gente? Me pasa mucho De que, no sé Igual la costumbre o lo que sea De saber más o menos Cuando es viable hacerse una ronda Y aunque estuviera literalmente Uno para dos ¿Habéis visto cuando me he... O sea, he ruseado Bueno, he ruseado He puseado para el lado de la furgoneta Literalmente he dejado de mirar al Mozi Que se ha ido para atrás Porque lo he escuchado A cerrar puertas y tal Digo, sí que ya está Digo, sí que lo tengo hecho Digo, porque la pava esta Está mirando al garaje Pero desde amarilla O sea, y esta tía Ni sabe que estoy aquí Se ha empanado, tú En ese momento Ese vídeo que me lo hacía, gente Por tal cual, ¿eh? En ese uno para dos Cuando estaba picando la la Valkiria Que ha bajado para amarilla Digo, la cago Vaya failiada lo que estoy haciendo Cuando estaba disparando Y no le daba Digo, sería imbécil Sería malo Estaba abajo igualmente Hemos salido mal Espera que mira por aquí Los piesitos, ¿vale, gente? Por si acaso Hemos pegados En principio está cerrada Cerrada Y vale ¿Ves? Dos ceros ya no quieren Hacer más spam que YouTube Vale Tengo mucho cuidado con esta Vale Va a hacer el agua Tiene inhibido Dice que full maverick Vale, tenemos una Valkiria Me gustaría saber Donde ha tirado esa cámara A ver Creo que es Valkiria No sé muy bien por qué Vale, también podríamos abrir La de Yellow Valkiria Vale, Valkiria derecha Sí, tienen Valkiria No sé por qué Me intuido que tienen Valkiria Ah, este mute Si este mute le hubiera puesto Más hacia aquí No entraba Pero lo ha liado, así que Vale, tenemos que hacer una cosa ¿Tengo drones? No Lo he roto, ¿verdad? Sí Tiene cuidado ahora Vale, son dos tíos, ¿vale? Uno pegado a la columna Columna izquierda Y otro a la derecha Que es el bandit ¿Vale, está aquí? No, no me queda la mierda esta Vale, podríamos ir incluso Por trasera o incluso Abrir alguna trampilla Más ahí para arriba, ¿vale? Voy a intentar llevarme esto Una cosa muy guay Es campear esa zona Porque eso es Justo detrás de la camioneta, ¿vale? Y ellos no nos ven Aquí tienen cuidado Porque arriba Me abrí acá arriba, ¿vale? Porque si alguien se pone aquí En principio Igual no se entiende Que estamos aquí, ¿sabes? Me han pegado un tirito Pero un tirito bastante lejano, ¿eh? Vale, la Asofía va bastante bien, ¿eh? Podríamos... Vale, vamos a aprovechar ahora Vamos a pusear Porque Asofía está aquí, ¿vale? Mucho cuidado Con esos wallban ahí y tal ¿Vamos a chubar algo? ¿Es un hielo? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¿Es un hielo? 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 Tío, no me cubres una puta mierda, chico Es que eres muy malo, loco Joder Tío, se está pasando Detrás de la mente Por detrás de todo Y no hace nada Mira al tío Digo, confío en el cien por cien Es que eres un paco de cuidado Derecha Se lo está escuchando No tiene orejas Está sordo como una tapia La hacemos así Y mira para allá Tú te crees, tío Ve gente preso Literalmente No me fío de los putos gris, tío La madre que me repario Una ronda ganada esta Estaba ya hecha Digo, no pasa nada Digo, sé que está pasando Por mi lado Me tiene en ángulo No pasa nada Está el Mabry cubriéndome El Mabry es mirando a Parla A ver si le habían traído Su Free Fire Para Nintendo Switch La madre que me parió, tú Vale, Jager, gente Jager Amarillas nos quedamos allí, ¿vale? Con lo fácil que era, ¿eh? Que le he dicho que estaba Detrás de la camioneta Que en plan, tío Caramelo, bro Eres un grande, tío Hola Gracias De nada, bro Son 5 euros, ¿vale? Descárgate el juego Ahí lo tenéis World of War, sí El mejor juego de barco Que has visto en tu vida Vamos, pero Impresionante Una explosión Y unos cañonazos Que pegan de un lado a otro ¡Pum! Se hizo la guerra Y así Estoy todo nervioso, tío No estoy jugando bien Porque peguemos Que va, hombre Es una tontería, hombre No te preocupes Estoy todo nervioso, dice el tío Esa era, hombre No me voy a escapar Ni hablar, tú Voy a cerrar esto Y abro Bueno, no Tendríamos que abrir aquí No es capaz de hablar Pobre 10-1 Madre mía Esto que es España-Malta Pues casi, casi, ¿eh? Ay, qué bueno Es evidente, ¿vale? Que tenéis exclamación Goops O, bueno En la descripción El tema Perdón, no lo he hecho Los caneles Vaya imbécil que soy, tío El tema de la Mierda, no hay ni rotaciones Ni leches El tema de la promoción ¿Vale? Gratis Con fundamento Y jugardo Vale Pomodoro ¿Me piro? ¿Tengo que estar yo en amarillas? ¡Corre! Vale Pues bueno Así estamos, la verdad Vale, bien Así sabemos Si alguien está repeleando En amarillas Tenemos a alguien arriba, ¿vale? ¿Se ha tirado? Eso es un ace, ¿eh? Vale Vamos a esperar El tipo va a esperar Buenamente Perfecto Vamos a esperar 10 segundillos Ya está Ya puede tirar lo que quiera de nuevo Que I'm ready Tiene cuidado con aquellas ventanas Hago eso para que no le miren a él, ¿vale? Para hacer un poco de bateo ¿Vale? Para que sepa que está disparando a alguien Y no puedo darle Si yo no muero aquí Es bastante bueno, ¿vale? Porque es un punto Ya siempre lo digo O sea La posición de amarilla Es una posición bastante importante Porque si no Solo les queda venir por espiral Cosa que es bastante complicado Para, bueno De forma atacante O entrar por rappel en ventanas Ya se ve que los saltos en ventanas Son bastante cojonudos Mierda, tío La ha hecho muy bien el tío No tenía que haber picado Ay Y por eso no hay que picar Nunca hay gente El tío la ha hecho muy bien Lo único que tenía que hacer Es pillar a píster Y además eso tonto En vez de hacer un fast pick He hecho One in bathroom Se ve que había alguien Se ve que alguien había entrado Saltando One in bathroom Unos que hay Y sin save Pues está Sintiendo mucho Si pierde, ¿eh? Y se ha perdido El momento que muerto Pero tío Que hubiera tardado Un poco en morir, ¿eh? Porque el de baños Estaba ahí dentro One in save Un ping Qué pena, tío Qué pena Qué pena Esa nomaza ahí puesta, tío Si no se lo hacían, ¿eh? Porque estaban los dos de espalda Mirando Se habían comido el baiteo entero, tío Qué pena ¿Habéis dado cuenta, no? O sea, prendemos amarillas Y se pierde la ronda Han estado dos minutos y medio O dos minutos en el mío Sin hacer absolutamente nada Es perdonarnos a la persona Tienen vía libre Para hacer todo lo que quieras Es que teniendo amarillas Tienes el baño Y teniendo el baño Tienes la rotación Digamos, el nexo, ¿vale? Y teniendo el nexo Pues no evitas Que roten los demás Haciendo eso Puedes hacer todo el pulso que quieras Desde las ventanas dobles Vale, vamos a ir al garaje Vamos a intentar ir con un bandit Intentar quemar cargas Tienen zacher vetado Eso es bastante bueno Bueno, tenemos No, tienen Porque lo han vetado ellos Eh... Hubiera metido Sí o sí Unos alambres, gente En lugar de un C4 Pero bueno Esforzamos Y nos quedamos aquí Haciendo bandit trick, ¿vale? O ha hecho algo En la primera y segunda ronda Bueno, a ver En la tercera En la tercera ronda de ataque En defensa Estoy haciendo una mierda Vale Vamos a esperar el tema del... Del bandit Vale, mira Aquí podría haber puesto unos alambres Cosa que pues no tengo Obviamente como estamos deduciendo Vale Vale Está bien, ¿eh? O sea, si lo pone para atrás Está perfecto Así no lo quema en mí esto Este seguramente Move, move Ok Ok, thank you Lo puedo poner ya directamente Voy a hacer bandit trick Pero si no hay... En principio no debería romperlo, ¿eh? Vale De hecho, podría hacer bandit trick Pero si no hay... Zacher Da un poquito igual Podrían tener Kali Es así lo más esto ¿Tengo láser? Sí, tengo láser No hay nadie en piano Vale, sí Tenemos a Pomodo Que está haciendo spawn kill Aún desde la ventana doble De... De... ¿Oficina? ¿Cómo se llama esa piscina de arriba? Se me ha olvidado ¿Oficina? ¿Depacho? De pacho Aún así Es buena Si tiene la trampilla abierta Puedo hacer cositas Para piano, ¿sabéis? Vale En tuyo que la segunda Tiene peta... Vale En tuyo que vamos En tuyo que sí They have nomad Vale, tiene una nomad They have... They have shield O en yellow Eso es un puto glass Hay que apoyarlo Aguantarle, amigo Vale Si solo le hace En plan hacer eso En plan De chilling No No tiene que haber muerto Este es un sitio Bastante fuerte Estar aquí, gente Bastante fuerte ¿Tenía un piano? Pasa que tengo Un puto láser, tío Se la han ventilado, loco Vamos a jugar al C4 Místico, ¿vale? Vale Vale Vale, y torreación Buenísimo Vale, aguantamos Vale Tiene todo inhibido Eso es muy bueno Nomad 25 Ok Intento hacer O sea, hacer wallbang Pero como tú ves Vale, acaban de romper el multe Vale, no puedo piquear, ¿vale? Uno viene... Cuidado que no viene pro trasera, ¿vale? Uno trasera ¿Eso es la puerta? ¿Eso es la pared? ¿Eso es la pared? ¿Eso es la pared? ¿Está tratando? ¿Ha hecho? Ah 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 Pensaba que iba a rusear por aquí, gente Tío Pensaba que el tío iba a ir a por la kill Pero no Qué pena Ha ido a por el plante, tío Qué pena, tío Qué pena Qué pena, tío Yo creo que Leis estaba todo nervioso Y no sabe qué hacer O sea, se ha puesto a piquear todo el rato A... ¿Has alguien salía? Y luego ha saltado, tío En plan, ¿con cuánto? ¿Ocho segundos? Con ocho segundos no te da tiempo a hacer eso, tío Qué pena, tío Mmm... No quiero perder esta, la verdad Mira que no he querido... Gente, no he querido... Bueno, en verdad daba igual Bueno, no daba igual No, no daba igual Estaba pensando, digo, vale Digo, y si hubiera puesto el bandit Donde estaba el mute Porque lo que ha hecho Leis Ha sido buena idea Había tirado la carga Como estaba en mi vida Se ha venido por amarillas Ha roto el esto Y luego se ha abierto, etc ¿Qué pasa? Que yo no he calculado bien Digo, hostia Digo, le podía haber roto la carga Y ya estaba ahí puesta, ¿sabes? Aunque, bueno Él también la ha podido quitar Siendo Ace Nada, no Era tontería entonces Era tontería Me ha gastado un tajilla, viejo Vale, vamos a hacer lo mismo, eh Lo malo Que tengan Twitch Estamos perdiendo contra cuatro Que es lo peor, eh La persona que está con cero bajas Es el Maverick de antes El que me estaba cubriendo Habría que ir trampilla, tío La madre que me reparió Mira el pomodo La madre que te parió Literalmente es el típico Caveira cobre De hace cinco años, tío Que se pilla un personaje Y para que no se lo vea Se pone ahí A correr a tomar por culo Haciendo literalmente nada Ojito ahora con el puto Walva Su puta madre, tío Mira el mongolo, tío Es que esto es Para pegarse un tiro en los huevos, tío ¿Rotaciones abiertas? Vale, al menos ¿Rotaciones abiertas? ¡Cárpete, coño! ¿Este que verdad? No creo que... Bueno, sí, van a venir Tienen un láser Tengo que quitarme el láser Queda muy guay Muy de chulo Muy de chulo playa Pero me revela bastante Me cago en la pesadilla, tío Y todo porque el puto Pomodo No está en piano Que es donde debería estar Era un piano Pomodo, come on El Pomodo Y eres un pedazo de inútil Que te cagas, tío Ahí está Ha muerto ahora el Pomodo La madre que te reparió Igual, pelota Pero esto es un pedazo de inútil Que te cagas Esto es un pedazo de De basura Pero vamos Tío Vamos a ver Pesado Vete a piano Que es donde van a entrar Para rompernos inútil Vete, gente A su izquierda Le matará Mira, un consejo, ¿vale? Para RSJJ Que es español Cuando vayas a aguantar ángulo a alguien Cuando quieres esperar a alguien Jamás te ponga Donde él tiene que piquear ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes toda la ventaja GG No pasa nada Igualmente Lo intento O sea, no te pongas nunca Donde él va a tener que piquear Ponte en otro ángulo más Coño Más diferente que ese ángulo absurdo, tío Él también te has puesto Donde él tiene que piquear Solo ahí Solo ahí Nada, ¿sabes? Lo acabo de escuchar a la derecha Los tiros han venido desde la derecha Y sigue apuntando arriba A amarillas Sin sentido Aparte, aquí ya solamente queda Queda este Aquí se lo digo Que está No, de hecho ya llevo Varios 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 Diciéndole que está detrás de la fauneta Mira, está picando el mongolo Madre mía Si es que es más malo, hijo Si es que es normal, hijo Mira Y aquí ya le había dicho Mínimo Tres veces O dos veces Que estaba detrás de la fauneta La madre que me repario No, de hecho ya le había dicho No, de hecho ya le había dicho No, de hecho ya le había dicho